Sí, chicos, se está organizando por los mismos tipos de... ...básicamente. ¿Mori? Hostia. Hola, chicos. Bienvenido en el peor evento del juego del calmar en Minecraft. Van a entender muy brevemente porque personalmente este evento no me ha gustado mucho. Primero de todo, había un chat de voz en Minecraft. Por una razón extraña, ya no estaba al final del evento. ¡Eh, eh, ya voy a empezar, ya voy a empezar! ¡Se puso Warclash of Clans! ¿Qué? ¿Deja hacerme una foto, coño? ¿Verdad? ¿Deja ver más? ¡No! ¡Calma! Bueno, el chat de voz ha sido un error, pero mientras sus juegos son buenos, todo bien. ¡Uh! Me gusta, me gusta. Vale, chicos, estamos en el primer juego del juego del calmar. A ver cómo nos da el bullying aquí. Que no haya algún chistosito que... Sí, chicos, se está organizando por los mismos tipos de... ...básicamente. ¿Mori? Hostia. ¡Eh! ¿Cómo vivimos esto? Pero ya no morimos. No, 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 Teper. Es que quería tomarle la foto a la niña para la miniatura, la neta, y me morí, güey. Buen evento, chicos, buen evento. No, no inició, no inició. Yo me fui a la línea y morí instant. Y ya no morimos. ¡No, no, no! ¡Se murió! Bueno, quizás... ¡No! 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 ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vision! ¡Vitoria! ¡Águilas! ¡Águilas! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi chándal, eh ¡Hola! ¡Los verdes, los verdes, los verdes! What? ¿Está empezando? No moví la puta madre No moví Creo que alguien me empujó No moví, pero creo que... ¡No me moví! ¡No me moví! ¡Pero no me moví! ¡Yo no me moví! ¡Quién me ha empujado! ¡Alguien me ha empujado! ¡Lo fue de su madre! ¡El mundo ha muerto! ¿En serio? ¿Qué? Pero si estaba quieto ¡Quieto, quietísimo! ¡Era un hielo! ¡Era una roca! ¡Pues echas si está bien o no! ¡Pues echas si está bien o no! ¡Pues echas si está bien o no! ¡Y si te... Y si coges como una cheringuilla Y te metes... Eh... ¡Todo colacero! ¡Troleo! ¡No! ¡Es fake! 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 ¡Oh! ¡Empieza! Yo voy a tomar mi tiempo, ¿no? ¡Hostia! ¡Miendo todos se mueren! ¡Morieron! ¡No! ¡Orión! ¡Me la voy a ir! ¡Oh! ¡No! ¡No voy a quitar! ¡No voy a... ¡No voy a mover el ratón! ¡Pasa se oque de no morir! ¡No! ¡Sifo! ¿Qué hiciste? ¡¿Qué hiciste, Sifo?! ¡Te mamaste! ¡Asesino! Vale. ¡Shh! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Bueno, pues... ¡Muy divertido! Por el que haya empujado a Shadowne, ¿eh? ¡Muy mal! ¿Cómo se llama el...? O sea, bien. Se filtró la IP, creo. ¡No, Shadowne! A ver, no es mi culpa que intentas conectarte, si no funciona, muestra la IP en el Minecraft. ¿Te parece un golpe? ¿Qué? ¡No moví nada! ¡No moví nada! ¡No moví nada! ¡Ni tenía un botón de ratón! ¡Malito! ¡No es dinero! ¡Son pajas que ganas! ¡Son pajas! ¡Aún mejor que el dinero! ¡Vamos, he pasado! ¡Increíble! ¡Increíble! Este juego de cámara estaba tan bien hecho que podías robar la ropa de los guardianes hasta robar su cabeza. Y bueno, en los tudones no habían carteles, no había gente que seguía y no sabíamos dónde ir, así que fuimos un poco al azar para encontrar el segundo juego. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Cris, Cris, una vez uno, una vez uno. Por ella se ve más fácil que los demás, eh. Quedémonos aquí, quedémonos aquí hasta que vengan. ¡No! Se puede matar. Me han matado. Mucho, cosplay en el juego del calamar, casi gané, pero qué pena. Ha sido cerca, ha sido cerca, estaba en el final y todo. No. Ah, no se pegaron. O sea, lo tengo que mostrar. Bienvenidos al segundo juego. Se trata de la galleta. El pico tiene la durabilidad exacta para terminar la figura. Esto significa que tan solo con un fallo no podréis completarla y seréis eliminados. Que comience el juego. La puta madre, tengo miedo a mí. No sé qué tengo que hacer. Si no puedo romperlo. Todavía eres juguete. Uy, ya empezaron el de la... ¿Quién está aquí en las camas? Pero no sé cuál... ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál forma me ha tocado? Se está matando, yo no lo puedo creer. No podemos romper, bro. Es que estamos en Game 2. No se puede. Qué desastre. Ojo. Ah, ok. El pico tiene los usos exactos. Ok, ok. Entonces, chicos, estamos en el juego de la galleta. Mi juego favorito de cuando era pequeño. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Esto lo gano, chicos. Espero que... El señor... El círculo está muy, muy orgulloso. Vale. Y me queda. Creo que ya está. GG, ganado. Aquí estaba verificando con el modelo que todo estaba bien hecho. Pero lo habían picado. Ya no había modelo. ¡Oh! ¡Vamos! Me han dado el... La aprobación. Y bueno, también podía trollear otros jugadores. ¡Vamos! ¡Está poniendo bloques! ¡Está poniendo bloques! ¡No se vale! ¡Oh! ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡A casa! No hay que hacer tramas, chicos. No hacen tramas. Puedes traicionar. Puedes ayudar a tus amigos. Pero bueno. Todo eso no importa. Porque él se va a crashar y todos pasamos al tercer juego. Aquí, antes del tercer juego, no hay noche para matarse. Pero no importa. Porque ya tenemos las armas del sexto juego. Y además tengo... Tengo un palo. ¿Tengo un palo? ¡Ay! ¡Murió! Tengo el palo del último juego. En mi opinión personal. ¡Ojo! ¡Hopper Golem! Bueno, chicos. ¿Por qué volvemos al primer juego? ¿Qué es esto? Yo no pude estar en el evento porque me fui a vacunar. ¿Pero qué tal está? Pues... Qué bien que te fueron a vacunar, Capitín Gato. Tienes mucha suerte. ¡Ojo! Vale, vale. Empezó el tercer juego, chicos. Empezamos el tercer juego. Vale, ahí están poniendo barrier blocks para que la gente no se cae. ¡No, alguien se cayó! La concha de... No, me empujaron. Ah, no, Cris. Ay, Dios. No, Cris no va a terminar nunca esto. Ojo, estoy jugando ¿Por qué no tengo la caña ahí yo? ¿Por qué dejan de que tienen caña y yo no tengo caña? Yo tampoco tengo caña Deja de pegar, boludo Los que son el equipo rojo vayan a sala 2 Que no tenemos caña, no podemos jugar Dale un poquito en la cabeza A intentar comprender todo Esperen, esperen, esperen Buena, buena Buen evento, chicos Muchas gracias por la organización, ha sido increíble Más un segundo y ya murieron ¿Qué pasó? Vale, vale, esta vez ganamos Ok, miren, hasta adelante metemos al viejito Shadowne, luego Chris Ok, preparen el clipe Ya preparé el dedo bueno No sé si sonarán con un sonido o algo cuando sea Ok Spam en, spam en ¿Ya, ya, 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 ya El derecho, el clipe, el derecho No, no va a ser nada Está bukeado Está bukeado Está bukeado Yo estoy spameando como loca Yo también, güey Si se puede Hay que ganar a ese bobbycrown No No Eh, realmente quiero ganar para... ¿Difício? ¿Ya? ¡Uy! 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 Ya os dijeron que empezara ahí No No Ya empezó, ya empezó Click derecho, click derecho, click derecho Click derecho ¡Uy! Suave, suave, suave Ya está moviendo A mí está moviendo ¡Uy! Vamos, yo sí estoy dando cliques aquí como una loca Y, sorpresa, el servidor crasheó. Sí, lo hicimos. Cliqueamos tan duro que petamos el server. ¿Qué habéis tirado el server? Vamos. ¿En serio? O sea, se cayó por la batalla. Literalmente. Bueno, pero así estamos. Fue la mejor batalla que han visto en este sitio. ¡No está jalando! ¡No está jalando, Cris! ¡No está jalando, Cris! ¡No está jalando! ¡No está jalando, Cris! 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 Y ya crashó de nuevo. Pero esta vez, no se ha vuelto a abrir. ¿Ya está? ¿Se conserva oficialmente? Eh... No, van a posponerlo. Poco para otro día. El evento se pospone. Vale. Bueno chicos, muchas gracias por ver el video. Si quieren ver más juegos del Caramar en Minecraft, por favor, dale un like a este video. Si llegamos a 5000 likes, súbele más videos que sean eventos épicos o eventos diferentes, como este. Díganme en los comentarios cuál ha sido su parte favorita del video. Muchas gracias por verlo y nos vemos en otro video. ¡Chao, chao! CHOX ¡SUS starts disfrutando! ¡ACE REAL! ¡Suscríbete!